La gente de Renatre y Guatreos Prera trabaja no solo por el bienestar y por el registro del trabajador rural, sino también que lo acompaña en situaciones difíciles como la que está atravesando la provincia de Chaco. Ellos no pueden llegar a todo Chaco, pero sí a algunas zonas con algunas ayudas en estas complicadas situaciones generadas por la inundación. Aquí en Terracan. Estamos acá tratando de aportar nuestro pequeño granito de arena a los compañeros afectados por las inundaciones, por instrucciones precisas del director, presidente del Renatre y secretario general de Guatreos, el compañero Ramón Ayala, que quiere estar, como vos decís, con nuestros compañeros en estos momentos difíciles. Siempre decimos nosotros que Renatre no es un ente recaudador. Renatre es un organismo que está creado para trabajar en pos del bienestar del trabajador rural y el sector rural. Así que, bueno, en estos momentos donde, lamentablemente, hay tantos compañeros afectados por las inundaciones, estamos tratando de entregar unas pequeñas bolsas de mercaderías, conjuntamente con los compañeros de Guatre, de la provincia, para, bueno, hacer nuestro pequeño aporte. Nosotros estamos tratando de cubrir mínimamente, por supuesto, ¿no?, en la zona de Corzuela, Las Breñas, Charata. Estamos tratando de llegar a la gente del paraje El Palmar, que es zona de Pinedo, que sabemos que están verdaderamente muy afectados, muy comprometidos. Así que, bueno, estamos con los pies en el barro, como dice nuestra gente. Renatre llegó hasta los sectores más alejados, afectados por las inundaciones. Una forma de acompañar al trabajador rural. Como Guatre, ya la semana anterior anduvimos por la zona de Charata, nos siento entregando, como decía el delegado Renatre, lo mínimo, pero, bueno, siempre tratando de estar cerca de nuestro afiliado, cerca de nuestro trabajador, y más en estos momentos que están pasando esta difícil situación, ¿no?, ¿cierto? Y, bueno, ahí está Guatre, donde, acompañando a nuestro afiliado, y siempre con el apoyo y el acompañamiento de nuestro secretario general, Ernesto Ramón Ayala, ¿no?, ¿cierto? Guatre, si bien, digamos, tiene paritaria y trata de sacar los mejores beneficios para nuestros trabajadores rurales, pero no solo eso brinda a sus trabajadores, sino en esta circunstancia estar acompañando, tratando de conseguir lo que se pueda para nuestros trabajadores, y que ese es el acompañamiento del gremio, estar a la par de nuestros trabajadores, para, por lo menos, paliar esta situación. Sabemos que es una situación difícil, sobre todo esta zona, ¿no?, ¿cierto?, Charata, Corzuela, Las Oreñas, y ahí está Guatre tratando de, como te decía, de acompañar con lo mínimo, pero siempre estando al lado de nuestro afiliado, nuestro mayor, y que está a disposición de nuestro afiliado, ¿no?, ¿cierto?, nuestra obra social osprera, ¿no?, ¿cierto?, que es el mayor beneficio que brinda a nuestros trabajadores, están a total disponibilidad en las circunstancias que ellos lo necesiten, que se acerquen a todo, por suerte tenemos en todo el Chaco, tenemos seccionales, boca de expendio, o sea, ahí van a ser asesorados, y para lo que necesiten, la obra social está a disposición para nuestro afiliado. Dejamos Renatre, dejamos los trabajadores rurales, nos vamos a Nordemaca ahora, la gente de New Holland, que va ganando presencia en la provincia del Chaco, y en ese sentido, el 2018 fue un año, un buen año para ellos, y cerró con la inauguración de un local de exposición y venta en Presidencia Roque Sáenz Peña, aquí en Terra Chaco. Es una apuesta que estamos haciendo al sector productivo del Chaco, hemos acá adquirido estos 24.000 metros cuadrados, y hemos hecho una nave amplia con instalaciones acordes para poder brindar un buen postventa a todos los productores de la zona, este es el quinto punto de venta que inauguramos, es el segundo en el año, hace dos semanas inauguramos en Pilar, provincia de Buenos Aires, este es un punto de venta que está enfocado en el productor agrícola, y la idea es estar cada vez más cerca del cliente. Tenemos el lema que en cada crisis surge una oportunidad, así que en cada una de las crisis que vinimos afrontando a lo largo de nuestra vida, hemos apostado y hemos duplicado los esfuerzos para poder mantener el movimiento de la estructura, y darle y asegurarle estabilidad laboral, porque también tenemos compromiso social con el pueblo del Chaco, y con el resto de los argentinos, por eso seguimos creando mano de obra, invirtiendo en Córdoba, provincia de Buenos Aires, en Posadas Misiones, así que bueno, seguimos empujando, es un país que para sacarlo adelante hay que trabajar, ponerse los cortos, como decía un colega, y embarrarse. New Holland y su concesionario Nordemac celebraron 10 años de mundo New Holland en el Chaco. Exitosa convocatoria de productores dándole un marco especial a la inauguración de un imponente local de exposición y ventas en Presidencia Roque Sáenz Peña. Venimos a acompañar a Nordemac con un ya conocido mundo New Holland, que es unos eventos itinerarios que nosotros acompañamos desde fábrica al concesionario, a través de charlas sobre productos, herramientas financieras, soluciones en lo que es postventa, y también algunas dinámicas en lo que son productos nuevos. La provincia del Chaco es una de las provincias que nosotros consideramos clave, porque es donde nosotros más expansión y mayor crecimiento estamos viendo, y bueno, es desde hace ya muchos años que nosotros tenemos presencia en la provincia, y justamente por eso venimos a acompañar al concesionario. No es casual que nosotros hoy en día estemos mostrando, por un lado, lo que es nuestro nuevo pulverizador, el Defensor 3500, y la línea de cosechadora C-Revo. Ambos son productos que están pensados principalmente para lo que es la producción agrícola extensiva, como es la que se da en el Chaco. Son productos que, por su capacidad operativa, su gran capacidad operativa, y lo que es el consumo de combustible que tiene, y la confianza que otorgan estos productos a lo que es el contratista y al productor, lo consideramos que son productos claves para la provincia. Desde los concesionarios como desde fábrica, nosotros siempre cuidamos tener un acercamiento especial al cliente. Para nosotros, este tipo de eventos en donde nos podemos encontrar con ellos, y conversar, y escuchar sus inquietudes, escuchar cuáles son aquellas cosas que estamos haciendo bien, siempre es muy provechoso para nosotros. Entonces tratamos siempre de tener estos espacios. ¿Qué es el grupo de investigación para el algodón que coordina el ingeniero Iván Bonacique en la Estación Experimental del INTA en Presidencia Roqueza Espeña? Se lo comentamos en el próximo bloque, aquí en Terrachaco. ¡Suscríbete al canal!